...como todo lo que ha estado pasando esta semana, en la que a mí sí me gustaría, Carlos, poder denunciar lo que hemos vivido en las universidades catalanas. Yo la actitud de los rectores no la entiendo, no entiendo la actitud de los rectores, pero mucho menos entiendo la actitud de la CREU, la Conferencia de Rectores, dónde han estado hablando y opinando de lo que está pasando en las universidades catalanas. Viendo los comentarios, debían estar en el baño. Bueno, no lo sé dónde están, pero precisamente la CREU ahora mismo... Porque estos señores podrán estar en una ensoñación, pero las instituciones están para ejercer y la presidencia de la CREU, de la Conferencia de Rectores, ahora mismo la preside el rector de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. No creo que la Universidad de Córdoba sea muy sospechosa de separatismo ni de nacionalismo y sin embargo no ha opinado, no ha hablado, ni ha puesto encima de la mesa las cartas y yo creo que esto no se puede aceptar. De separatismo, Ana Isabel, no sé, pero...